Sean todos bienvenidos, en este video veremos más aplicaciones de Google Drive Veremos como añadir aplicaciones a Drive, como usar Drive para Windows Y como usar las extensiones de Drive en el navegador Chrome ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si tenemos que realizar alguna tarea específica con alguna otra aplicación Podemos utilizar la última opción de este menú, conectar más aplicaciones Al pulsarlo nos abre un cuadro de diálogo en donde nos presenta aplicaciones elaboradas por terceros Diseñadas de manera explícita para funcionar con Google Drive Podemos buscar alguna aplicación de la que tengamos alguna referencia utilizando la caja de búsqueda O también podemos utilizar la lista de clasificación por categorías de programas De Google, Educación, Entretenimiento, Estilo de Vida, Herramientas de Negocios, etc. Cuando señalamos alguna aplicación Obtenemos en la parte inferior Una pequeña descripción de su uso Para instalar la aplicación hacemos clic en alguna Y lo que obtenemos entonces Es una descripción mucho más detallada Incluso con un slider en la parte superior Una lista de comentarios vertidos por otros usuarios Así como las calificaciones que le dan a la aplicación Para instalarla Simplemente pulsamos en el botón Conectar Y ahora esa aplicación se añade a la lista De aplicaciones del botón Nuevo Debemos mencionar que muchas de estas aplicaciones no son gratuitas Podemos instalarlas y usarlas de manera limitada En tanto no paguemos su costo Otras son gratuitas pero pueden contener Pequeñas ventanas de publicidad En cualquier caso Pueden llegar a extender la funcionalidad de Google Drive de manera importante Podemos encontrar aplicaciones Por ejemplo para editar archivos PDF Para convertir video Editores de música Aplicaciones matemáticas Podemos encontrar escaneo de virus Diagramación Simulaciones de negocio como la aplicación que instalé Editores de fotografía Etcétera, etcétera, etcétera Es una colección realmente muy grande Tan grande que es probable que encontremos Dos o tres aplicaciones o más Para una misma función Y probablemente tengamos que probar todas ellas Antes de decidirnos a utilizar alguna en particular Lo que nos llevaría entonces a la necesidad de desinstalar Algunas aplicaciones Para ello pulsamos en el botón De configuración Usamos la opción configuración Y en el cuadro de diálogo Nos vamos al panel de la izquierda En la categoría administrar aplicaciones Localizamos la aplicación instalada Y pulsamos el botón opciones Y ahí encontramos La función llamada Desconectar de Google Drive Con lo que la aplicación instalada Se elimina de nuestra unidad Y por tanto desaparece de la lista Del botón nuevo Por otra parte En el botón configuración Encontramos una opción llamada Descargar Drive Esto nos permite descargar una aplicación Para nuestro ordenador Llamada Drive Que tiene diversas funciones Esta aplicación se descarga e instala Igual que cualquier otra aplicación para Windows Una vez instalada Debemos activarla en el menú inicio En este caso en la letra G Google Drive Al hacerlo se añade un icono El icono de Drive En la esquina inferior derecha De la pantalla de Windows Precisamente en el área de icono Esta aplicación Genera una carpeta En nuestro disco duro Llamada precisamente Google Drive Que se sincroniza Con nuestra unidad de almacenamiento en línea Los archivos que tengamos allá Los vamos a tener también aquí Al mismo tiempo Crea una nueva manera Para subir los archivos a esa unidad Ya que simplemente Podemos colocarlos en esta carpeta Y cuando tengamos una conexión activa a internet Y el programa también esté activo Estas se sincronizan Arrastremos algunos archivos A esta carpeta Simplemente para ver El proceso de sincronización Al hacer clic en el icono Podemos ver Cómo es que se desarrolla este proceso También tenemos acceso a sus funciones Abrir la carpeta de Google Drive Que es esta misma carpeta O bien ir a nuestra unidad De almacenamiento en la web Podemos definir el comportamiento De la aplicación Utilizando el menú Que tiene incorporado En esta parte En la opción preferencias En el cuadro de diálogo Podemos definir Qué es lo que deseamos sincronizar Entre la carpeta del disco duro Y la unidad en línea También Qué cuenta estamos utilizando Y algunas opciones avanzadas La configuración De internet La velocidad Y el ancho de banda Que estamos utilizando Y si la aplicación Va a iniciar Cuando iniciemos nuestro sistema Entre otras opciones De este modo Si estamos interactuando Permanentemente Con nuestra unidad De Google Drive En nuestro ordenador No necesariamente Tenemos que tener El navegador abierto Si no basta Con ir Ubicando en esa carpeta Los archivos Que necesitemos trabajar Sin embargo También es importante Que la aplicación Esté en funcionamiento Para que operen Lo que llamamos Extensiones de Chrome Relacionadas con Drive Veamos Si usamos El navegador Chrome Podemos utilizar Su menú En la opción Más herramientas Extensiones Ahí encontraremos Las extensiones Que tengamos instaladas En nuestro navegador Pero también Podemos ir A la parte inferior Y usar la opción Obtener más extensiones Que nos lleva Al Chrome Web Store Es decir Una tienda De aplicaciones Que funcionan Precisamente Con el navegador Chrome Algunas de esas Aplicaciones Se refieren Particularmente A Drive Y son las que Ya tenemos Instaladas aquí La primera de ellas Nos permite Abrir archivos Almacenados en Drive Con aplicaciones Que estén instaladas En nuestro propio Ordenador Por ejemplo Vamos a nuestra Unidad de Drive Entremos a una carpeta Seleccionamos Un archivo Que originalmente Es de Word Damos clic Con el botón Derecho del ratón Y utilizamos Y utilizamos la opción Abrir con Y ya no solamente Podemos abrirlo Con documentos De Google Sino además Con la aplicación De nuestro ordenador Word 2016 No voy a abrir El archivo La segunda extensión Documentos de Google Sin conexión Nos permite Ejecutar Las aplicaciones Ofimáticas Documentos de Google Presentaciones Y hojas De cálculo Aun cuando No tengamos Una conexión De internet Activa El archivo Resultante Se guarda En nuestra carpeta De Google Drive En nuestro disco duro Y cuando haya conexión La sube a la nube Veamos un ejemplo Para ello Nos vamos a desconectar De nuestra conexión A internet Después Vamos a abrir La carpeta De Google Drive Local Es decir La que está almacenada En nuestro disco duro Busquemos alguno De nuestros archivos Creados con Google Docs Y demos doble clic Aun cuando no contemos Con una conexión A internet La aplicación Se abre En una ceja Del navegador De este modo Podemos realizar Cambios En nuestros documentos Y cuando haya De nueva cuenta Esa conexión Como decíamos Se vuelven A sincronizar Entre el disco duro Y la nube Lo mismo Podemos hacer Con nuestros archivos De hojas de cálculo Y con los de presentaciones Por supuesto Cerremos esta ceja La siguiente extensión Nos permite Editar archivos De Office Que estén En nuestro disco duro Directamente Con las aplicaciones De Google Drive Correspondientes Por ejemplo Los archivos de Excel Con hojas de cálculo De Google Etcétera Simplemente Arrastrando el archivo Hacia la ventana Del navegador Veamos un ejemplo Voy a arrastrar Un archivo de Word A Chrome Funciona la extensión Se abre Google Docs Con el archivo Correspondiente Listo para su edición Volvamos a abrir Las extensiones Finalmente Guardar en Google Drive Añade esta opción La de guardar Al menú contextual De Chrome Es decir Por ejemplo Si buscamos una imagen Contenida en la web Como esta Y damos clic Con el botón derecho Obtenemos la opción Guardar imagen En Google Drive Y se irá directamente A nuestra unidad Lo mismo ocurre Lo mismo ocurre Si estamos en una página web Cualquiera Y pulsamos el botón Que se añade De Google Drive Junto al menú De Chrome Por tanto Por tanto entonces Tenemos que Podemos añadir Aplicaciones A nuestra unidad De Google Drive Dos Podemos Instalar la aplicación De Drive En nuestro Ordenador Para añadir Funciones De Drive Al mismo Y tres Esa misma aplicación Es necesaria Para que funcionen Las extensiones De Drive En Chrome Lo cual añade También nuevas funcionalidades Y con esto Concluimos este video En donde hemos visto Cómo usar más aplicaciones En Google Drive Y no olvides Que en la web De AulaClick Tienes cursos De informática Gratis Suscríbete Al canal De AulaClick Y aprende Con un clic Si te ha gustado No olvides Darle like